Punto de habilidad 11 Buen viaje Mejora la nave de Ratchet al máximo En el planeta o bueno Ship Shack o cabaña O choza de naves También traducido, vale Lo que tenemos que hacer, vale, estando aquí Vale, es eso Es comprar Todas las mejoras de la nave, yo casi ya tengo Todas compradas, casi Vale, me faltan unas poquillas Pero tengo algunas Bastantes, algunas de hecho Lo que necesitáis, Ratchet y Tanio Que Ratchet y Tanio Podéis conseguir luchando una y otra vez, vale Y lo que tenemos que hacer Es comprar las mejoras estas normales La pintura, que yo sepa, no cuenta Así que vamos a empezar Primero vamos a comprar el dispositivo Nuclear Vamos a comprar las alas Vale, y vamos a comprar A ver, es esta A la estándar, y esa Y ahí lo tenéis, chicos Punto de habilidad Así que nada Pasemos al siguiente punto de habilidad ¡Bien! ¿Qué? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!